Bueno, pues ya se acerca el clásico tapatío y habrá cambios, modificaciones en el equipo de las Chivas para este partido. Y me parece que hay dos noticias interesantes. Una, que Raúl el tal Arrangel iría como titular a este partido. Y la segunda, que Víctor el Pocho Guzmán, así es, este mediocampista de la escuadra de las Chivas, apunta a ser titular en este compromiso. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Les gusta que estos dos jugadores vayan de arranque en el partido? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y encuentren muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues Belko Paunovic ha estado trabajando durante la semana en lo que será el clásico tapatío ante los rojinegros del Atlas. Ya sin Raúl Martínez, sin Cris en el Chicote Calderón, sin Alexis Vega, quienes no seguirán más en el equipo, han comenzado a mover y hablar de esta situación. Bueno, en ese sentido, Belko ha estado trabajando con una alineación para este compromiso. Ojo, es lo último que sé, pero igual podría haber cambios de último momento. Entonces, les comparto la alineación que tengo para este enfrentamiento, que sería con Raúl el Tala Rangel en la portería. Repite, en lugar del Guacho Jiménez, tal parece que el Tala comienza a quedarse con este lugar en la titularidad del equipo. Línea de cuatro, con Alan Mosso como lateral derecho, Pollo Briseño, Tiba Sepúlveda y Chiquete Orozco. Estos cuatro estarían ahí. Chiquete, obviamente, tomando el lugar de Cristian Calderón. Aunque, si no estuviera por el tema de la lesión, podría aparecer Alejandro Mayorga. Tres mediocampistas. Rubén El Oso González, Fernando El Nene Beltrán y el caso de Víctor El Pocho Guzmán, que también aparecería en ese mediocampo. Y en el ataque va Roberto Alvarado, Ricardo Marín y está la duda si Yael Padilla o Isaac el Conejito Brizuela. Eso es con lo que ha venido trabajando Velko Paunovic, tratando de encontrar las herramientas y la solución para ganar el partido. Y donde también va a ser muy importante ver cómo se ve reflejada toda una semana tan tormentosa en el equipo de las Chivas dentro de la cancha. Creo que eso será sumamente importante, el ver esto cómo se refleja, cómo se palpa, cómo se respira, cómo se plasma dentro del terreno de juego. Y si es que llega a afectar o no al equipo tapatío, ¿no? Recordemos una semana caótica, con una fiesta en Toluca, con jugadores separados y con un técnico que está meditando la posibilidad de irse al equipo de Almería. Así es que, pues bueno, veremos al final lo que sucede, pero por ahora se jugará este clásico tapatío en la cancha del Akron, con Pocho apuntando a ser titular y con el Tala que repite en el equipo después de haber conseguido un gran partido ante Toluca el pasado fin de semana. Y bueno, pues a este duelo los dos equipos llegan con la misma cantidad de puntos, con 15, y se convierte en algo muy importante ganar, porque el torneo se ha apretado tanto que el que perdiera de los dos o incluso empatando complicaría su ingreso al play-in incluso, ¿no? La situación no es tan fácil, los tres puntos son indispensables. Y en el caso de Chivas habrá que recordar que el equipo rojiblanco viene de haber sido el mejor en el arranque del torneo y se ha ido desplomando poco a poco por todos los problemas por los que ha atravesado el equipo en los últimos días. Y en el caso del Atlas, ellos han sido mucho más inconsistentes, ¿no? Triunfos, empates, derrotas, empates, empates, triunfo, derrota. Ha sido una gráfica muy extraña, ¿no? Con picos altos y bajos. La de los zorros, que al final tiene a los dos equipos con 15 unidades. En el Atlas, su buena noticia es el regreso de Brian el Huevo Lozano para este partido. Aunque no está contemplado tanto para ser titular, existe más la posibilidad de que el jugador pudiera ingresar de cambio. Y ahí sí, cuidado, porque tiene una pierna derecha buenísima, ¿no? Y los tiros libres que cobra, que ejecuta, son magistrales. Entonces, hay muchas situaciones y circunstancias ahí alrededor que pueden embellecer este compromiso. Y veremos lo que sucede hoy en el Clásico Tapatío. Y lo que Belko espera es que sus jugadores tengan una reacción. Después de todo lo duro, lo difícil, lo complejo que ha sido el estar en esta semana trabajando. La verdad es que busca una reacción por parte de sus jugadores. Que tengan esta capacidad de sacar el orgullo, el amor propio, de dejar atrás todo lo sucedido. Y de luego entonces ellos cambiar el curso, cambiar el rumbo de esta situación, ¿no? Y esto viene en medio de la posibilidad de que vaya a Almería. A un tema que me da la sensación y se sabe también que como que se ha ido diluyendo y apagando poco a poco, ¿no? Al principio de semana estaba decidido a marcharse y tomar esta oportunidad. Al día de hoy, y lo comparte mi compañero en ESPN España, Moisés Lorenz, que está meditando la posibilidad de quedarse. Meditando esa posibilidad de quedarse. Y hay muchos factores de por medio, ¿no? Entre ellos, evidentemente, pues esta reacción que pueda tener el equipo. Algo que favorece es el hecho de que Calderón y Vega no serán más jugadores de Chivas. Que a Vega lo van a negociar en diciembre y a Calderón simplemente se le acabará su contrato y ya. Y la directiva está haciendo lo posible para que él se pueda quedar en la escuadra tapatía. Entonces, el partido de hoy pudiera ser clave en ese sentido para darle al punto hacia dónde va a correr el agua. Pero tal parece que al menos la posibilidad de que esto suceda, de que se quede, se ha abierto de nueva cuenta. Ya veremos cómo termina la historia de Belco y las Chivas. Ya para concluir, la agenda nos dice que el equipo del Guadalajara estará trabajando el día de hoy ahí en el Estadio Acron, en el enfrentamiento contra los rojinegros del Atlas. 7 de la noche, tiempo del Centro de México a través de la pantalla de Televisa. Va por Teleabiertas, es una gran noticia. Para Estados Unidos y Canadá, el partido será 9 de la noche, tiempo del Este. Es de 6 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y lo podrán ver a través de Telemundo. En todo el planeta Tierra, en todo el globo terráqueo, el juego lo pueden seguir a través de Pix Plus. Que es esta plataforma que tiene todos los partidos de la Liga MX. Entonces, ahí lo pueden seguir desde cualquier dispositivo móvil en cualquier parte del mundo. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.